En breve, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Elementos de la Seguridad Pública de Michoacán protagonizaron una batalla campal en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, resultando varios profesores y policías heridos. Todo comenzó la mañana de este miércoles, cuando agremiados de la CENTE se manifestaron dentro del recinto de exposiciones esperando la llegada del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Los sindicalizados lanzaron huevos y rompieron las puertas de cristal del Salón Michoacán para entrar a la fuerza. De inmediato llegó el grupo de operaciones especiales para contener a los manifestantes, replegando un grupo de al menos 30 personas para dirigirlos hacia el estacionamiento y prevenir afectaciones a las personas que se encontraban dentro, realizando trámites vehiculares. El mismo Secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante, dirigió al grupo Antimotines cuando de pronto comenzaron a lanzarles piedras y objetos que se encontraban al paso. La situación subió de tono y comenzaron las agresiones físicas de ambos lados, que condujeron a las acciones de la policía para detener a los agresores mediante el uso de la fuerza. En el momento fueron detenidos siete personas entre alumnos y profesores, mientras los demás se daban a la fuga y se dispersaron en los alrededores del centro de convenciones, siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad que fueron hasta una de las azoteas para detener a otros de los manifestantes que se encontraban escondidos. La situación pudo haber salido de control, pero el diálogo de las autoridades frenó las hostilidades, llegando a un convenio con los líderes del Magisterio. El Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, fungió de intermediario acordando la liberación de los detenidos con el técnico de gestión sindical de la CENTE, Gamaliel Cruz, mismo que había sido detenido momentos antes por los policías. El evento educativo del secretario Nuño, acompañado del gobernador Silvano Aureles Conejo, en el que participaron miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se llevó a cabo sin ningún contratiempo en el centro de convenciones, mientras docentes de la coordinadora se manifestaban en la avenida Ventura Puente, impidiendo la circulación vehicular. Para Cuasar TV, César Hernández.